Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Problemas sobre ecuaciones enteras. Solución del ejercicio 85.11. El enunciado de este ejercicio es el siguiente. Dividir 160 en dos partes, tales que el triplo de la parte menor disminuido en la parte mayor equivalga a 16. En el problema tenemos dos incógnitas. Que son las partes en que se divide el número 160. Para resolver la ecuación lo primero es definir las incógnitas en términos de una misma letra. En este caso vamos a definirlas en términos de la letra X. Sea X la parte menor. 160 menos X va a ser la parte mayor. Porque las dos partes deben sumar 160. 160. Tal es que el triplo de la parte menor. El triplo de la parte menor es 3X. Y la parte menor disminuido en la parte mayor. Aquí tenemos el triplo de la parte menor disminuido en la parte mayor. Ahora suprimimos el triplo de la parte menor disminuido en la parte mayor. Y ahora reducimos términos semejantes. Nos queda 4X menos 160. Este es el triplo de la parte menor disminuido en la parte mayor. Ya podemos establecer la ecuación. El problema dice que esta parte, o sea, el triplo de la parte menor disminuido en la parte mayor. X valga a 16. O sea, igualamos esto a 16. Ahora vamos a resolver la ecuación. Pasamos menos 160 al otro lado de la ecuación a sumar. 16 más 160 igual a 176. Ahora dividimos ambos lados de la ecuación entre 4. 186 dividido por 4 es igual a 44. Ya hemos hallado el valor numérico de X. Esto es, hemos hallado la parte menor. Para encontrar la parte mayor, pues a 160 le quitamos esta parte menor. Esto es 160 menos 44. Y 164 menos 44 es igual a 116. Respuesta. Hay que dividir 160 en las partes 44 y 116. Para que se cumplan las condiciones del problema. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.